¿Cómo andan mis shows? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental en esta oportunidad para hablar nuevamente de la nueva pantalla LED que va a tener nuestro estadio porque en estas últimas horas se comunicó conmigo un suscriptor que se llama Federico Donato quien trabajó varios años montando pantallas LED para YPF y Aeropuertos Argentina 2000 y me mandó este diseño que pueden apreciar de fondo obviamente hecho por él se basó obviamente en las medidas oficiales que comunicó River y determinó que quedaría así la nueva pantalla no solamente por sus cálculos con las medidas oficiales sino también con su experiencia poniendo pantallas LED no sé si se acuerdan que también el arquitecto Sebastián hizo su diseño de cómo quedaría la pantalla también basándose en las medidas que River comunicó acá pueden ver la comparación del diseño de Federico y el diseño de Sebastián yo noto que son prácticamente iguales obviamente los cálculos que hicieron son casi idénticos porque se basaron en las mismas medidas va a quedar así la nueva pantalla sería así de grande obviamente manteniendo los pilotes porque van a seguir estando pero la gran diferencia que encontré entre el diseño de Federico y el diseño de Sebastián es que Sebastián en su diseño menciona que el borde inferior de la nueva pantalla LED debería quedar por delante de la cornisa de la grada y él lo argumentó diciendo que no se puede alargar hacia arriba por cuestiones de límite por régimen Sebastián si no es así el argumento que vos habías dicho entonces se tiene que alargar hacia abajo por eso quedaría por delante de la cornisa de la grada pero Federico en su diseño no termina así la pantalla LED termina justo en el borde y por qué se hicieron las mismas medidas la de Federico termina en el borde y la de Sebastián termina por delante de la cornisa de la grada es porque Federico me comentó lo siguiente si ven esta foto la pantalla del monumental tiene estas antenitas y Federico me dijo que se podría utilizar la altura de esas antenitas para alargar la pantalla hacia arriba y ganar metros en ese sentido porque en otras palabras va a tener el doble de alto esta nueva pantalla LED entonces si esas antenitas respetan el límite bueno que se alargue hacia arriba hasta la terminación de esas antenitas después desconozco si la nueva pantalla va a tener estas antenas por eso Federico lo alargó hacia arriba y no hacia abajo para que no termine pasando lo que menciona Sebastián que quede por delante de la cornisa de la grada además que Federico también me dijo que de su punto de vista eso sería bastante complejo porque mirando esta foto taparía la visión de los hinchas en esa parte y también los mismos hinchas podrían tocar la pantalla y sería un peligro obviamente Sebastián es arquitecto y tiene el detalle más fino el mismo Federico me lo dijo claramente Sebastián es arquitecto y por algo lo debe decir pero bueno él con su punto de vista y con su experiencia colocando pantallas LED determinó eso que basándose en las antenas de la pantalla se puede ganar metros hacia arriba y también por esta cuestión que podría tapar la visión de los hinchas y que también la pantalla quedaría al alcance de los mismos obviamente la palabra final la va a tener River como digo siempre son diseños tentativos no son diseños oficiales son diseños aproximativos de cómo quedaría la nueva pantalla LED después veremos si semanas antes de que se coloque la pantalla River lanza un render oficial y ahí se acabará el misterio pero esto no es oficial sino que son vídeos para ver entre todos cómo quedaría dicha pantalla y ahora volviendo a hacer hincapié 100% al diseño de Federico me comentó que también le puso un pequeño marco yo creo que gran parte de la estructura va a ser pantalla LED pero sobre todas las cosas él me remarcó que esta nueva pantalla LED va a tener pixel pitch y que es el pixel pitch me dijo que es la distancia entre pixel y pixel que se mide en milímetros y esto hace que la pantalla tenga una calidad impresionante va a tener una definición en Ultra HD prácticamente es más desde River dijeron que a pesar que le pegue la luz del sol no va a afectar en nada porque la imagen se va a ver de una manera impresionante por más que le pegue toda la luz del sol y para terminar otra cosa importante que me remarcó Federico que él nota que acá no se le da tanta importancia a los diseños multimedia o sea lo que se muestra en la pantalla a nivel estética, diseño, gráficos porque por ejemplo me mandó este video del video marcador 360 del Bernabéu y como pueden ver lo que muestran tiene un diseño bastante importante obviamente como él me decía esto no es tan fácil tampoco tenerlo por una cuestión de costos hay que tener gente capacitada que te sepa proyectar esto en la pantalla manejar bien el sistema de Microsoft y todas esas cuestiones es un presupuesto no es tan fácil no es porque como él me dijo no es que no lo hacen porque no quieren porque también debe llevar una parte económica pero estaría bueno River teniendo ahora una pantalla LED mucho más grande y con mucha más definición puedan hacer un mejor diseño multimedia a la hora de mostrar imágenes hay que esperar veremos como digo siempre que termina pasando pero está bueno todos estos aportes así que bueno millos hasta acá un nuevo video hablando sobre la nueva pantalla LED que va a tener el estadio monumental si otro suscriptor me quiere mandar su diseño obviamente lo puede hacer así también lo analizamos para seguir sacando conclusiones y el tiempo dirá que terminará pasando ojalá River termine subiendo un render oficial semanas antes de la colocación así nos sacamos todas las dudas porque repito siempre esto no es oficial sino que son diseños tentativos todo lo que me quieran decir al respecto déjenme en los comentarios que lo voy a estar leyendo y cuando hayan más novedades van a estar los videos correspondientes si les gustó este póngale me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River y nos estaremos viendo en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!